Es que alegría veros otra vez. Pues sí, aquí estamos, le estamos cociendo cariño nosotros a esto. A ver, que me dicen que me echo un poquito a la izquierda. Lo importante es que vosotros estéis bien iluminados, que os dé bien la... Bueno, es que claro, de repente es... De repente sois guapísimos. Bueno, es que nosotros cuando nos lavamos ganamos mucho, ¿eh? Vale, tengo que recordar que ya tenéis tres capítulos. No, es que es verdad que esto, ¿sabes qué pasa? Que hay que decir lo importante que son las cosas cuando se estrenan y tal, que esto también es importante. Ya tenéis los tres primeros capítulos de Los Protegidos, el regreso disponibles en Atras Proyer Premium. Y el próximo, ¿cuándo se estrena? El domingo que viene. El domingo que viene. Y ya todos los domingos se van viendo los capítulos. ¿Cómo estáis viviendo este viaje? Pues mira, estamos muy contentos. Sí, de verdad, porque es como... Nosotros nos llamamos familia. Entonces, volver a reencontrar... Yo siempre digo a la gente, digo, mira... Y yo siempre digo a la gente, digo, Mira, es como cuando ves a un colega que hace muchos años que no los ves y a los cinco minutos de estar hablando con él parece que lo has visto antes de ayer, ¿no? Pues a nosotros nos ha pasado eso. Sí, es como una chispilla que no se olvida, que está ahí marcada, ¿no? Oye, una cosa es que han pasado diez años y, bueno, hemos hablado mucho de cómo han cambiado vuestros personajes, cómo habéis cambiado vosotros, pero no hemos hablado mucho de cómo han cambiado los fans. ¿Cómo les veis? Pues con la misma pasión que siempre, perdón, Antonio, ¿verdad? Yo creo que con la misma pasión que siempre y nos dejan cada día más impresionados porque es una constancia... Es que, primero, los fieles que han sido, que nos hemos pegado diez años sin serie y han seguido ahí. Después, cómo han evolucionado, porque cuando empezaron muchos de ellos, cuando empezaron a seguirnos, tenían diez años, ahora tienen veinte y siguen apasionados de los protegidos. Y lo mejor de todo es que a los pequeños, a sus hermanos, hermanas pequeñas, se lo cuentan. Claro. Y ahora traen más. Y ahora vienen más. Y la gente que nos veía con veinte, treinta o cuarenta años, ahora tienen hijos y van a ellos y le ponen, yo tengo amigos, que van y le ponen los protegidos, los primeros capítulos, para que estén al día para ver. Claro, qué maravilla. Sí, 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 sí. Es curiosísimo encontrarte a hijos de amigos que no habían nacido. No habían nacido en esa época. Y ahora vienen... ¡Ah, claro, que tú eres Mario, el de los protegidos! Es apasionante. Oye, ¿qué se van a esperar de los fans con el capítulo? ¿Qué se pueden esperar con el capítulo de este domingo? Bueno, es el desenlace ya, ¿no? Es el último capítulo y yo creo que se van a encontrar un montón de respuestas a lo que buscan. Y, bueno, yo creo que hay puertas abiertas, fíjate. Mira, Paz, yo creo que les va a sorprender, les va a sorprender muchísimo el final, de verdad te lo digo, se va a quedar como... Y después, lo mejor de todo es que, como son como son de fieles, tienen la excusa perfecta para seguir pidiendo más capítulos porque queda abierta la serie. Hay una puertita, hay una puertita. Eso es. Entra el aire. Muy bien. Bueno, pues como entra... Como entra el aire, os voy a... No, no es que entra. Es que entra el aire. Entra el aire de verdad y no veo el frío que está aquí. No, no, no. Como entra el aire, pues... Y para una hipotética segunda parte, un segundo regreso, un regreso parte dos, ¿qué le pediríais al guionista? Iba a decir guionistas, pero es guionista. ¿Qué le pediríais al guionista, que es Ros García Miranda, que desde aquí te mandamos un beso, para vuestros personajes? Yo una novia. Una trama de Mario, porque está muy solito. Yo estoy muy solito. Desde ocho años. Y estos cuatro... Que yo quiero mucho a Rosa Ruano. Sí. Como amiga. ¿Sabes? Yo... Y después... Yo... Grande. Y después... Yo siempre he pedido que mi personaje, que Mario, tuviera algún poder. Un día. Eso. Un rato, un poder. Yo siempre he querido... A elegir. Que pudiera volar. Pero por ejemplo... Volar. Pero volar como volaría Mario. O sea, chocándose, torpe, rompiendo las cosas. Y ahora que lo estoy pensando, eso para rodar es muy peñazo. Lo mismo cambio. A largas jornadas, Antonio. Pensemos otras cosas. Vamos a pensar otras cosas. Oye, ya que estamos aquí celebrando que somos una gran familia de protagonistas, de creadores, de un montón de contenidos distintos, ¿cuál es vuestro otro contenido favorito de A3 Player Premium? Yo he visto Cardo y me ha gustado mucho. Y Ana Rujas la mando un besazo, este hace novedad, la serie. Y ella... Y me ha encantado, la verdad. A mí me ha gustado también mucho Cardo, pero lo bonito que tiene esto es que puedes bucear dentro y encontrarte cosas que a la gente le va a sorprender. Ilusión volver a verlas. Bueno, pues nada, pues ya que estáis recordando Cardo, Cardo, ya tenéis la serie completa en A3 Player Premium, ya la podéis ver toda. Y este domingo... Los protegidos. Los protegidos, no os lo perdáis. Muchas gracias y que disfrutéis de la noche. Gracias por estar con nosotros.